Hola a todos, empiezo este vídeo saludando a Maite Leaño Rodríguez, que me dijo que la saludara en un comentario del vídeo anterior. También te dije que te saludaría no en este, sino en el vídeo siguiente, pero finalmente he adelantado los vídeos y estoy aquí haciendo este vídeo de despedida, pero solo hasta septiembre. También es un descanso obligado porque, como ya os expliqué el año pasado, me quedo sin tiempo, sin espacio para poder grabar. Porque grabo en mi casa y mi lugar de trabajo, es tomado por familia, amigos... Volveré a mediados de septiembre, algún martes de septiembre. Ya sabéis que los vídeos principales los hago los martes. Y también os habréis podido dar cuenta que estos jueves, algún que otro jueves, he subido vídeos más cortos o a lo mejor fragmentos de vídeos más largos que quiero destacar. No lo puedo hacer de forma regular porque no dispongo de tiempo para editar dos vídeos a la semana. Pero por lo menos, de vez en cuando, con todo este material que voy grabando y me va quedando, hacer estos vídeos que complementen a los vídeos más largos que subo los martes. Pues esto ha sido todo. Es un vídeo bastante corto, simplemente era para deciros esto. Si queréis escribirme cualquier cosa, cualquier sugerencia para mejorar el canal o alguna idea que tengáis o alguna tarta que queréis que haga o proyecto, bueno, lo que queráis, podéis escribirlo en la cajita de comentarios de este vídeo. En Instagram y en Facebook, pues seguiré subiendo cosas, fotografías, recordando diferentes tutoriales. Y también podéis poneros en contacto conmigo, pues en estas redes sociales. Es todo, espero que disfrutéis también de unos días de descanso. Y nos vemos en unas semanas. Pues es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta. No, no puedo terminar así. Que Ana, para ya. Ana, para por favor, Ana. Vale, ya, Ana, deja que me despida. Además, me desenfocas. Lo dicho, nos vemos en septiembre. Están llorando por ahí. Y hasta muy poca, hasta dentro de poco. Es todo, este vídeo es muy corto, simplemente era, hola, entra tu padre. Un mundo jugué. No, así. Sugerencia de mi hija, de despedida. Sí. Para. Podéis dar al me gusta y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Adiós.